bienvenido a todo y todo al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de dragon ball legend donde bueno pues en este vídeo vamos a ver las últimas noticias viene un personaje nuevo free to play va a ser el freezer forma final ya confirmado que lo vamos a ver también sabemos que zenkay va a ser por lo visto pinta que no va a ser el gogueta blue no efe y también pues vamos a comentar algunas cositas más que se viene esta semana así que bueno antes de nada pues deja tu like facero deja tu suscripción y obviamente activa la campanita para que te avise todos los vídeos te avise de todos los directos y estés al tanto de absolutamente todo lo que suceda en el leyes y por supuesto está bien informado te comento ayer en directo llevábamos una racha de 18 partidas seguidas ganadas o sea 18 partidas seguidas ganadas y no llegué a perder ninguna parte no llegué a perder en directo así que hoy continuaremos la racha si ganó la siguiente ya serían 19 wins seguidas así que si estás viendo este vídeo por favor pásate por directo que vamos a continuar la racha con este pedazo de equipo que es un equipo entre comillas free to play que este equipo es buenísimo traer un vídeo sobre él bueno han dicho eso vamos con lo primero y lo primero pues sería básicamente lo que vamos a comentar es el bueno no primero no era bait vamos a ser vamos a comentar primero el freezer vale que bueno pues parece que va a ser el parece que este freezer forma final concretamente es de la película de dragon ball super broly vale y es un personaje free to play ok ya sabéis qué opino yo de estos personajes quizá en los primeros días de si son puedes usarlo vale también porque te dan un bonus de rp quizá los primeros días pues te trae cuenta rankear con ellos no pero al final suelen ser personajes que no son muy determinantes y no son opciones buenas para los teams básicamente dice que freezer forma final se una a la lucha como nuevo personaje exclusivo del evento el evento comenzará pronto así que asegúrate de jugar y conseguir el final forms freezer para ti bueno pues también este freezer que el arcar pues oye creo que le queda bastante bien creo que fue de cuando le tiró ese rayo a paraguas en la película ya te digo de dragon ball super broly vale poco más que comentar como es un saga from the movie bueno pues se podría bueno por el fondo así de color morado entiendo que será un personaje de color morado entiendo pues se podría llevar con el janemba ultra y el gohan bestia por ejemplo sin ningún tipo de problema por ejemplo no pero bueno es no más también como es loe también quizá lo podría llevar con color super boys y goku switch a freezer no también quizá lo podría llevar y podría estar interesante el personaje bueno ya veremos finalmente el miércoles el miércoles que sería cuando se vendría y entonces ahora vamos con lo siguiente que lo siguiente sería esto ya finalmente si nos confirman que teníamos muchas dudas de aquella pista que nos pusieron no que no entendíamos la pista no es un poco raro y yo sigo si yo sigo pensando que no tiene ningún tipo de sentido de la pista que sacaron no porque al final la pista no nos descuadró mucho incluso llegamos a pensar que podría ser el zenkei del super gogueta ultra y que nos sorprendieran no porque normalmente cuando viene un zenkei legend limit después efectivamente sale de esta manera no sale sale el tweet de esta manera así que nunca no entiendo no entiende esa pista vale pero bueno básicamente la pista fue esta nunca entendí porque pusieron esto creo que un poco innecesario si luego realmente me vas a sacar esta pista pero bueno en fin el caso es que es un leyes límites con zenkei sí o sí ya confirmado 100% y bueno básicamente dice que pronto llegará el nuevo zenkei aquí tienes una pista es para cierto personaje leyes límites deja tus predicciones en los comentarios bueno y qué personaje sería bueno por lo que ahí aparece por lo que ahí aparece de fondo técnicamente sería el vegeta explorador técnicamente vale de hecho vamos a ponerlo aquí fijaros arriba donde está donde sale el logo de dragon bull legend vale coincide vale la imagen con la que sale del vegeta explorador vale me bajo esta imagen de del vegeta explorador que aquí se ve claramente se ve mejor vale que en el propio arcar del personaje así que pues es un 99 por ciento de que efectivamente sea este vegeta hombre hubiera sido mejor sinceramente el zenkei de gogeta blue hubiera sido mejor hubiera sido más épico pero bueno el caso es que no viene viene este fíjate el arcar es que en el arcar lo tapa vale porque sólo se ve hasta aquí no se ve entera la imagen vale pero la imagen entera sí que nos revela que es el es el vegeta explorador vale no tiene mucho más es el vegeta es vegeta no más vegeta no más entonces bueno está bien que le hagan bueno está bien es un personaje que ya no se usa y tal vale creo que si no me equivoco nunca llegaron a sacarle un platino único para él vale si había un platino que salía vegeta explorador pero no es un platino único si no me equivoco y bueno brevemente pues vamos a ver este personaje es un personaje físico es un personaje que fíjate que tiene el tag del ejército de freezer tiene saiyans tiene enemigo poderoso que sería power flow pone y tiene también linaje de vegeta ojo cuidado este personaje por ejemplo sí que se podría llegar se podría llevar con los super boys y goku suicha freezer por ejemplo se podría llevar porque es un personaje que al final tiene la z ability a los saiyans vale así que le daría z ability a ellos así que sí que se podría formar algún equipo bueno tiene también power flow pone también quizá lo podrías llevar por ejemplo con janemba ultra y el piccolo orange se podría llegar a llevar vale y bueno le da al arco también de los saiyans y aquí ya también entendemos que bueno pues básicamente la segunda parte puede ser que vaya orientada al arco de los saiyans ya que si le sacan este si sacan este cenkai por algo será no es también como una pista de lo que en teoría se viene en la segunda parte bueno comentamos primero lo que hace el cañón garlic sería su especial move inflige daño contra un dete extremo al enemigo daño de especial move infligido propio 15 por ciento por tres con infunde tiempo de espera prohibido menos 5 como refuerzo de habilidad al acertar suma de efecto prohibida y el efecto se reinicia al cambiar de luchador tiene a ver tiene escudo contra energía mientras cargas hacia adelante blazar no y la carta verde siempre me gustó es una carta verde área no nos acercamos pinchamos la verde y estamos hacia atrás y la enganchamos no siempre me ha gustado dice que infunde los siguientes efectos propios ejecutar la que más 40 velocidad de regeneración del 15 por ciento y los infunde los siguientes efectos propios roba una carta de especial move una vez daño infligido propio 20 por ciento por 20 con y también se dan tico ver por cinco con está bastante buena la carta verde y en cuanto al última y ex explosión de ira de saiyans a inflige daño contra un dete extremo al enemigo y en fondo los siguientes efectos propios al ejecutar tiene 100% de reducción de daño o sea es un último que va a hacer muchísimo daño y también dice que es anti zombie vale pero es anti zombie que te da el ultimate es por 10 con es decir que si después de tirar el ultimate al vegeta explorador seguiría siendo anti zombie no son 10 con así que oye pues está bastante bien en cuanto a la main ability de destrucción de una carta propia al azar y roba la carta del ultimate vale 15% de recuperación de salud y que más 40 daño de ultimate infligido 60% vale por 20 con está bien hace mucho daño en el ultimate y daño de especial muy infligido 20 por ciento por 20 con contra etiquetas de contra los saiyans y contra el linaje de goku por ejemplo si se aplicaría este daño contra go freezer o se aplicaría contra los super boys no así que stocks bueno vamos a ver las habilidades única esto también siempre me gustó porque tiene daño infligido propio tiene un 40% contra la afinidad azul inamovible es decir que aunque nos enfrentemos a un personaje azul pues tenemos ese bonus de un 40 por ciento más de daño con lo cual stocks tiene también daño infligido propio 25% contra goku inamovible así que sería un anti super boys y un antigo freezer porque le haría mucho daño tiene también daño recibido propio ocasionado por la etiqueta de linaje de goku menos 15 por ciento tiene esa defensa extra contra los linaje de goku contra un super boys y go freezer te digo que se aplica y fue de los siguientes efectos efectos propios al comienzo de la lucha daño infligido 80 por ciento inamovible y daño recibido menos 35 por ciento inamovible daño infligido propio más 20 por ciento hasta un 60 por ciento máximo cuando vuelves a la reserva inamovible que menos 20 para el enemigo cada vez que el enemigo esquiva tu ataque con haciendo vanis y 5 por ciento recuperación de salud propia al terminar el ataque enemigo cuatro veces y luego tiene también daño recibido propio menos 30 por ciento por tres con cada vez que el enemigo usa un especial move no una carta de awakening o última y cuando estás en la lucha o en la reserva dice que infunde los siguientes efectos propios cuando acierta con una carta de strike o con una carta de blast que más 5 robó una carta de destreza física desde una carta de strike una vez y el luchador el número de veces se reinicia el cambiar de luchador daño de especial move infligido 15 por ciento por 20 con y 20 por ciento recuperación de salud propia una una vez bueno es zombi el personaje no cuando su vida llega a cero pues se restaura el 20 por ciento y cuando estás en la lucha al activar el efecto de resurrección cuando la salud llega a cero de otro personaje este resucita con el 70 por ciento de la salud que debería recuperar inamovible vale o sea que el personaje pues está bastante bien ya te digo supongo que se verían equipos con los super boys y go freezer por ejemplo se puede llevar también en equipos de villanos pueden montar un equipo con jan en baulta rosegulta y este vegeta explorador por ejemplo no se llevaran ese tipo de de teams bueno el caso es que con la llegada de este supuesto 99 por ciento que viene el vegeta explorador podemos entender que la parte 2 que empieza la semana que viene vale podemos entender que podría ser un banner de leyes límites del arco de los saiyans bajo mi punto de vista no es una saga que vaya a generar muchísimo hype no lo genera sinceramente no porque los personajes que pueden venir leyes límites de ese arco pues ya con todo lo que hemos visto de leyes pues te pueden gustar si a mí me gustan pero no me causa mucho hype entonces bueno cuáles podrían ser brevemente bueno del arco de los saiyans realmente no hay muchas opciones como leyes límites no hay demasiada el primero que se nos viene a la cabeza y muy posiblemente vale mucho chance de que venga pues sería un goku kayo ken vale que sea leyes límites justamente el que derrotó al vegeta explorador tiene bastante sentido y tiene bastante sentido de ese mismo arco que sea un goku switch a piccolo vale que son los que derrotaron a radich así que también podría ser este que este último quizá me parece más simbólico creo que quizás podría quedar mejor sé que es otro switch pero bueno da igual ya sabéis que en el juego pues irán sacando muchos switch bueno hay otro que no he traído imagen que yo lo descarto pero también pues cabe la posibilidad sería un vegeta explorador switch a napa ese también está en dokan como dr podrían sacarlo aquí como leyes límites vale y sinceramente no hay mucho más pueden sacar algún tipo de gohan pueden sacar algún tipo de tenshinhan o de grilin incluso pero imagino que ellos como leyes límites no incluso podrían sacar algún gohan switch a piccolo pero bueno quizás lo descartaría ya que ha venido un gohan chetado que es el bestia pues quizás lo descarto y ha puesto más por goku switch a piccolo o ha puesto por el goku kayo ken creo que son los más probables que podrían llegar a aparecer no porque al final no tiene ningún tipo de sentido que te saquen el senkai de vegeta explorador si luego me vas a sacar un legend límites por ejemplo del arco de del arco de black vale no no tiene no tiene sentido no eso es así porque a su manera de actuar si por ejemplo le fueron a hacer senkai al zamasu corrupto pues sí podríamos entender que efectivamente pues se vendría un legend límites del arco del futuro pero bueno en este caso parece ser que va a ser del arco de los haya y yo creo que va a ser un banner bastante esquipeado y ya en este vídeo te digo que yo lo voy a esquipear si es un banner de legend límites del arco de los haya me da igual el personaje que sea y me da igual qué tan bueno pueda llegar a ser porque evidentemente luego vendrá una parte 3 que en esa parte 3 será el ultra y el ultra va a ser lo más roto del juego y obviamente va a ser mucho mejor que cualquier personaje que pongan en esta segunda parte entonces bueno creo que no merece la pena tirar por él pero bueno esto como siempre pues si es tu personaje favorito y quieres tirar una rotación y tal pues adelante si eres pay to win y quieres tirar pues adelante o casos en los que son free to play pero tienen 20.000 cristales ahorrados pues bueno puedes permitirte tirar una una rotación no pero bueno ya sabemos que el ultra muy posiblemente sea gogueta super saiyan 4 ultra muy posiblemente vale porque en teoría todos los legend festival siempre ha habido un gogueta sería sacar algo para gt y este personaje al fin y al cabo pues se llevaría con bellito blue ultra se llevaría con gogueta blue ultra equipo full fusiones o con bellito blue ultra y poco paco juana reviva la super gogueta por ejemplo no aunque sinceramente pienso que este personaje no reviviría al 100% gt aunque si podríamos montar equipos como como llevarlo con los mono switch y llevarlo con el goku super saiyan 4 senkai y leyes límites quizá ese team podría estar muy interesante o si vemos que se ha quedado un poquito atrás el goku super saiyan 4 senkai o los mono switch podemos cambiarlo por el 17 morado que al fin y al cabo es un support y podría ser 17 morado el gogueta blue ultra y ya pues lo que quieras o los mono switch o el goku super saiyan 4 legend límite de incluso podrían sacarle platino a esos mono switch y hacerlos más poderosos y así pues revivir algo gt no entonces pienso que este es bastante posible ya te digo la navidad pasada salió gogueta blue en anterior salió super gogueta y el anterior salió gogueta blue legend límite así que gogueta los tres legend festival gogueta 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 entendemos que si no rompen tradición pues debería salir un gogueta igual que en todos los aniversarios siempre ha salido un bellito siempre en todos vale entonces bueno pues entendemos que puede ser un gogueta no porque que otro podría ser en teoría del torneo del poder no podría salir un hipotético ultra instinto dominado y en teoría tampoco debería salir ningún ultra de las películas porque bueno ya hemos tenido al bestia no entonces para no repetir bueno sería muy posible aunque tampoco habría que descartar la posibilidad de que podría ser algún ultra tipo tipo zamasu no zamasu corrupto en ultra por ejemplo no habría que descartarlo si es que la segunda parte del arco de los saiyan no no sería descartable así que creo que también sería una posibilidad no me disgustaría sinceramente verlo como ultra y en ese caso quizás el gogueta super saiyan 4 ultra lo guardarían para el sexto aniversario pero ya te digo igualmente aunque sea ese aunque fuera este zamasu en la segunda parte aún así seguro que es mejor que el legend límite de la segunda parte y de todas maneras el legend límite de la segunda parte debe durar bastante tiempo el banner así que es mejor esperar vamos a ver el ultra de la parte 3 vamos a tirar por él y luego ya pues mira seguramente es que te va a dar tiempo a poder tirar porque si los banners que han salido a último de noviembre los banners del festival duran hasta el 17 de enero pues entiendo que el de la segunda parte minimísimamente durará también hasta enero así que tendremos tiempo suficiente como para tirar tanto por el ultra como para como por ese personaje de la segunda parte así que como consejo no no hay que verlo a ver qué tal está lo mismo es un personaje muy muy roto y los sparking que vienen con él también son muy muy rotos y son muy muy buenos y merece mucho la pena habrá que verlo pero igualmente pienso que no así que bueno lo dicho pues espero que te haya gustado el vídeo déjamelo en los comentarios que legend límites piensas que va a venir en esta segunda parte y qué piensas de ese vegetal explorador y por supuesto nuevamente te invito a que te pases hoy por directo que seguiremos con la racha ayer conseguimos la liga god pero bueno hoy seguiremos manteniéndonos en la liga god así que bueno si te ha gustado el vídeo deja tu like o faceros deja tu suscripción y nos vemos próximos vídeos de dragón por leyes hasta luego y para terminar el vídeo pues un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembros si alguien quiere ayudar al canal para hacerse miembro y daría bastante aparecería aquí mencionado en todos los vídeos directos tendréis en la insinia especial en los comentarios y los emojis y faceros faceritos para los directos además de otras muchas ventajas un saludo para los miembros de fusione un saludo para sergio luis fernando madrillo lujua pues muchísimas gracias muchísimas gracias a los miembros del dragón un saludo para escobar juano campos diego venguello crecerío y jorge jose castiñeira pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a los miembros de modo bestia un saludo para sainaro por un gudo crisis bardo gamma y joan forero pues muchísimas muchísimas gracias agradecido